Vamos a esperar ahí. Vamos a esperar ahí. Por favor, al fotocoll. Por favor, al fotocoll. Así lo que hace el fotocoll. A ver, a ver, a ver. Por favor, al fotocoll. Por favor, al fotocoll. Por favor, por favor. Por favor, al fotocoll. Cristiano, por favor, por aquí. Por favor, por aquí. Cristiano, por favor, por aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas. Gracias por ver el video.